Muy buenas tardes, es un privilegio contar con la visita del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como el secretario Román Guillermo Méndez Falcón. Sean bienvenidos a esta tierra en donde inicia la patria, Ciudad Juárez, Chihuahua. Todas las transformaciones implican sacrificio y lucha y es precisamente en ese momento cuando se definen a los grandes hombres. Así es como se ha forjado la historia de nuestro país. Quiero referirme a una fecha histórica en particular, el 14 de agosto de 1865, durante el periodo más difícil de la República. Benito Juárez llegó a Paso del Norte, venía acompañado por apenas un puñado de soldados, pero sobre todo venía custodiado por la dignidad propia de los que defienden la patria. Fue aquí donde el Benemérito de las Américas se relanzó para recuperar la República. La principal característica de nuestra ciudad es la de ser una tierra en donde las personas pueden recomponer su camino y dejar una huella en la historia de nuestro país, porque el pueblo juarense es noble y solidario, pero sobre todo nunca traiciona. Estas fueron las palabras con que Benito Juárez marcó el destino de esta frontera. Por eso quiero reconocer el interés que como presidente tiene usted en nuestra ciudad y agradecer las acciones que se han desarrollado por parte de los miembros de su Nete, con quienes tenemos muy buena relación, porque nos une el interés en el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos más vulnerables. Cuando los gobernantes tenemos esa visión de trabajo basada en la coordinación y en el respeto, los más beneficiados son los ciudadanos. Una muestra de ese trabajo que hemos realizado con el gobierno federal son estas seis obras construidas por Sedato. Como parte de este trabajo en conjunto, el municipio donó dos terrenos en favor de la Guardia Nacional para la construcción de sus cuarteles operativos, uno de 33 mil metros cuadrados que colinda estratégicamente con el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y otro más de 55 mil metros en el extremo norte de la ciudad, con lo que se amplía la cobertura de seguridad. En este punto, quiero decirle que usted tiene razón cuando dice que el gobierno debe ser austero y eliminar los moches, la corrupción. Eso nos ha permitido hacer 30% más de obras y proyectos que las administraciones anteriores con el mismo recurso. Le informo que solamente este año estaremos pavimentando un millón de metros cuadrados en las calles de Ciudad Juárez y habremos de instalar 50 mil luminarias sin pedir fiado, sin pedir prestado. Esto se ha logrado, señor presidente, porque dejamos de lado la politiquería y atendemos las problemáticas más importantes, sin tantas palabras y con soluciones. En Juárez lo decimos con una frase, aquí los hechos hablan. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para abatir el rezago en infraestructura que la corrupción de administraciones pasadas nos dejaron y para eso confiamos en que nos siga apoyando, dándole a los juarenses los recursos presupuestales necesarios para salir adelante. Mi obligación más importante como presidente municipal es escuchar las peticiones del pueblo y dar soluciones. Los juarenses me han pedido que interceda ante usted para que evalúe la posibilidad de un decreto de regularización de vehículos chuecos. Los juarenses quieren tener sus carros en regla y necesitan de su ayuda. Por último, señor presidente, quiero reiterar la petición de que se mantengan los beneficios del decreto fronterizo, como es el IVA al 8% y el ICR al 20%. Sé que es un hombre y un presidente sensible a las necesidades y que sabe escuchar las peticiones del pueblo. Una vez más, sea usted bienvenido a Ciudad Juárez, señor presidente.